Y más de las buenas noticias de la Bogotá Región, en Madrid, Cundinamarca, se adelanta la Feria Expo Empleo y Emprendimiento, una iniciativa del municipio para generar mayores oportunidades laborales para los madrileños. Si usted está buscando trabajo y reside en este municipio, está a tiempo de asistir a esta jornada donde se ofertan un gran número de vacantes laborales. Con más de mil vacantes en diferentes cargos operativos y profesionales. También estaremos ofreciendo capacitaciones en temas de elaboración de hoja de vida y entrevista laboral. Entre las ofertas se encuentran vacantes para perfiles operarios, técnicos y profesionales. Los madrileños ven esta feria como algo que beneficia sus carreras y brinda más oportunidades para iniciar en el mundo laboral. Obviamente con la motivación de conseguir una estabilidad económica y laboral dentro de mi profesión, también soy madre soltera. Nos ha permitido saber cómo diligenciar correctamente nuestra hoja de vida, porque muchas veces tenemos la oportunidad de hacerlo, pero realmente no la perfilamos bien y por esa razón no conseguimos trabajo. La feria se lleva a cabo en el Auditorio Hernán Echavarría. Si desea asistir, recuerde llevar una fotocopia del recibo de servicio público que acredite su residencia en Madrid, hojas de vida diligenciadas y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.